El agua de lluvia es un elemento natural y está sumamente conectado a la madre tierra, simboliza el surgimiento y la continuidad de la vida. En la antigüedad se creía que el agua que caía del cielo era un regalo de los dioses y por eso era sagrada y valiosa para realizar rituales. El agua de lluvia tiene un significado muy especial debido a sus propiedades de purificación, protección y sanación espiritual. Hoy te voy a estar compartiendo y vamos a estar hablando sobre rituales y beneficios espirituales del agua de lluvia. Bienvenidos. Para complementar cualquier tipo de ritual espiritual debemos colocar copas o vasos transparentes con agua. Sobre todo con agua de lluvia, que es entre los tipos de este líquido sagrado una de las más puras y poderosas. Muchas personas se dedican a recolectar agua cuando llueve para usarla en poderosos rituales con determinados fines. El agua de lluvia podemos usarla en limpiezas del hogar o negocio. Mantenerla en recipientes para generar buena energía en algunos espacios. Podemos además usarla en baños rituales para purificarnos. Una manera sencilla para atraer el amor, la prosperidad y la buena suerte a tu casa es añadiendo agua de lluvia en un recipiente de cristal transparente y mezclándola con pétalos de rosa. La colocas en el hogar o en el espacio que desees y la retiras cuando lo creas necesario. Esta agua debe mantenerse limpia y las flores frescas y en buen estado. Para activar aún más la espiritualidad y las buenas vibras puedes prender alguna vela o incienso. Ritual para calmar la ansiedad y traer paz. Las gotas de lluvia que caen cuando el sol está saliendo y se forma un arco iris es ideal para recolectarla en un recipiente azul y usarla para atraer la felicidad, calmar la ansiedad y tener buena suerte. Con esas gotas de agua también rociamos billetera, monedero, zapatos y la puerta principal de nuestra casa para que la alegría, la bonanza y la suerte reinen alrededor de nosotros. Baños espirituales para purificar nuestro cuerpo con agua de lluvia. El agua de lluvia también puede ser utilizada en baños espirituales, unida a hierbas poderosas como el romero, la albahaca, la ruda, entre otras. Esto ayudará a nuestro cuerpo a limpiarse de cualquier rastro de mala vibra. Para ello debe colocar en el agua la hierba que elija y déjala reposar por al menos una hora, para que los elementos suelten su esencia y el baño sea más efectivo. Luego se da el baño y es recomendable no secarse y dejarse esa agua en el cuerpo. Siempre visualizando nuestros deseos y poniéndole mucha espiritualidad al ritual. Limpieza energética del hogar o negocio. El agua de lluvia es un purificante muy poderoso. Muchas personas lo utilizan para limpiar los pisos de la casa y así eliminar la energía negativa que se acumule. Se debe recolectar el agua y utilizarla en un balde para limpiar la casa, el negocio o el espacio que desee purificar y dejarlo limpio de oscuras influencias. El agua de lluvia. Bendición del cielo. Esta agua es mágica, utilizada para trabajos donde se requiere usar lo creativo, para trabajos de evolución y desarrollo, para la abundancia. Es un don del creador, Olofi. Estas aguas son poseedoras de energías fuertes y energéticas, por eso sanan, revitalizan, purifican, protegen y con ellas florece nuestra vida como las plantas. En la religión yoruba también se suele invocar a Ori Shao Ko, el dueño de las cosechas y los alimentos, para que caiga la lluvia y crezcan los sembrados. Se usa en general para fomentar la creatividad, para la abundancia. generar empleos, cambios, su energía es fuerte y en ocasiones muy energética.